Se anticipa en este templo la gran cena, que en el cielo nuestro Padre nos dará. Se disipan los dolores y la pena, con la fuerza que nos brinda este manjar. Con la fuerza que nos brinda este manjar. Fiesta de amor, felicidad, en la familia, en el banquete del Padre Dios. Que tanto estar, juntos aquí, viva la vida y la alegría, la comunión. ¡Gracias!